¿Me está gustando este look? Mirad el iluminador ¡Yas! ¡Hola, Mónicas! Hoy traigo un nuevo episodio de ¿Funcionan estos trastos? Ya sabéis que en estos vídeos probamos trastos rarunos como poco rarunos o un poco peculiares en el mundo de la belleza, en el mundo del maquillaje y tal, cosas que no estamos acostumbradas tanto a ver y que queremos saber si, oye, si funciona y vale la pena o si paso. Y el trasto que vamos a poner a prueba hoy es este Y sí, esto está ya usadito porque estoy grabando la intro del vídeo después de grabar lo que es el vídeo entero, la prueba y tal. O sea que yo ya sé cuál es la respuesta a esa pregunta pero magia de la edición, no os voy a hacer spoiler Os vais a tener que quedar a verlo Marta, ¿qué leches es esto? os estaréis preguntando. Bueno, pues esto es un mecanismo para limpiar brochas y pinceles de maquillaje que así, en inicio, como concepto Entonces, en teoría, tú pones aquí agua con un poquito de jabón para brochas y después tienes lo que viene siendo el cacharro en sí, que consta de varios tubitos de distinto diámetro de silicona en los cuales tú tienes que meter los pinceles o las brochas que quieres lavar. Después este tubito se encaja en el cacharro mecánico como tal que es como la madre, ¿no? es... todo depende de esto. Y una vez tienes lo que es el cacharro montado por completo, lo enciendes... ¡Otra vez funciona! El que, perdona, te estarás preguntando. Bueno, para conocer los misterios de este momento tenemos que ir atrás en el tiempo un poquito, porque como ya os he dicho, esto lo estaba grabando después de haber grabado el vídeo completo. Así que, bienvenidas al pasado. Vamos a limpiar esta brocha, por ejemplo, que está sucia de colorete. Ok, y en teoría... Y ahora debería secarse sola. ¿Veis? Está seco. A ver, no se ha llevado todo, pero se ha llevado bastante. Voy a probar con otra. Con esta, por ejemplo, que es del mismo set de Anjou que os enseñé en el último vídeo de brochas y la tengo llena de bronceador. A ver qué tal. Mirad. Es súper curioso. Y da aire. Es como un mini ventilador. Está totalmente seca. Y, la verdad, tampoco se ha llevado el 100% de la suciedad. Se sigue viendo suciedad aquí, pero se ha llevado bastante. Voy a probar con una brocha para base, que para mí creo que son las peores a la hora de limpiar, porque se adhiere muchísimo. Uh, no. Genial. Ahora no funciona. Maravilloso. Guay. Se ha roto. What? No. Estoy súper triste. Entre triste y cabreada, sinceramente. Tampoco nos vamos a engañar, porque... En fin. Pero se ha roto. Se ha roto. Ha dejado de funcionar. What? Tiene pilas. O sea, eh... No es que le haya quitado las pilas. Es que tiene pilas. Se ha roto. He limpiado, literalmente, dos brotos y media y se ha... Se ha... Se ha roto. Ha dejado de funcionar. Guay. No. Ah. Sí. Qué rabia me está dando esto. Os lo prometo. What? Estaba grabando y estaba pensando. Madre mía, esto es genial. No para limpiar las brochas a fondo, pero para limpiar una brocha que le digas es que necesito utilizarla ya. No puedo esperar a que se seque. Quiero limpiarla y seguir utilizándola. Era... Era genial. ¿Funcionan estos trastos? Eh... Sí. Durante los cinco minutos que funcionan, funcionan. Luego ya no, pero... Eso ya. Quizás se ha roto porque esa última brocha ha empezado a hacer así y se ha roto el motor. Tengo que probarlo otra vez. Ha habido un momento en el que he pensado, bueno, a lo mejor se le han gastado las pilas y tengo que volver a cambiárselas. Que luego, o sea, vamos a ver, no tiene lógica porque unas pilas no se gastan en cinco minutos de uso y si fuese el caso, esto no es para recomendarlo. Pero bueno, le he cambiado las pilas y que no, que no funciona. ¿Es una? ¡Oh! 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 Que no se entere. Vamos a aprovechar. Voy a limpiar este pincel que está lleno de mierda. ¡Ah! Pues hasta aquí. Pero ahora que estás en plena conexión con el pasado, volvamos al presente y continuemos nuestro hilo de acontecimientos. Lo enciendes. ¡Otra vez funciona! ¡What! ¡No puedo con mi vida! ¡Oh my God! Mirad, se me ha caído una uña de la emoción y todo. Espera, que voy a llenar esto. Vamos, es que como se me ha arreglado al tirarlo al suelo, así que yo... Oh wow. No funcionaba de todas formas, así que... Me voy a mear de risa. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡It's alive! Esta vez es que lo ha limpiado súper bien. Mirad, está totalmente limpio y seco. Es que no sé qué decir. ¡Otra oportunidad! ¡Venga! Última, última oportunidad. Esta brocha, que es de Zoeva, es de corrector y está llena de caca. No. Ya no. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Está bastante, bastante más limpia. Se ha quedado un poco sucia por los lados del pelito, pero la verdad es que está bastante... Y totalmente seca. Ahora mismo podría utilizar la brocha perfectamente. ¡Y no sé qué deciros! Ok, tengo una teoría. Marta por la ciencia. Cuando yo pongo el pincel en la funda de silicona y después la funda de silicona en el motor, la presión que hago aquí es lo que hace que el cacharro deje de funcionar. Pero antes me ha pasado que si después de poner la funda tiro un poquito hacia afuera, un poquito, un poquito de presión, nada más, no funciona. Ok, un poquito mucho. ¡Funciona! A ver, lo limpia. Vale, una más, una más, una más, lo prometo, una más y ya. Real Techniques, esta brocha que está su cieja, ¿vale? Lo prometo. Presiono y no funciona. Tiro un poco y funciona. No la ha limpiado del todo. Estos son esos momentos en los que agradeces la garantía de Amazon porque evidentemente esto lo voy a devolver. Me has dado esperanzas falsas. ¿Por qué? ¿Por qué has resucitado para irte otra vez? ¡Ah! Sinceramente, ¿funcionan estos trastos? No. O sea, y cuando quiere funcionar las cosas como son. Ha limpiado todas las brochas bastante bien pero no por completo. No las ha dejado perfectamente limpias. Quizás sea cosa del jabón y si utilizase otro jabón me quedarían más limpias. Pues quizás sí. Voy a probar con el jabón de platos porque normalmente funciona. Última oportunidad. se ha parado otra vez. Ok, tengo que decir, esta vez se ha limpiado perfectamente así que probablemente el hecho de que no estuviesen totalmente limpias fuese el jabón pero aún así no os puedo recomendar algo que no sabes cuándo va a funcionar y cuándo no. Pero bueno, para eso estoy. Para probar si las cosas funcionan y en este caso no funciona. Literalmente. Pero bueno, nos vemos en el próximo que espero que sea mucho mejor. Un besazo enorme. Bye.